Dedicándole informes al negro, oro, pobre, sufre por amor, lo dejaron... Hablamos del duelo. Y parece que el que hace touch toca y se va... Es el negro. Y cambia de monta rápidamente. Sí. Es el negrito. Mirá el negrito. Claro, mirá, yo el otro día lo escuché un ratito en radio. Siete minutos de programa, dieciocho veces tiró el Instagram. Digo, oro, 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 bienvenido Maximiliano, dijo. Bienvenido Fabricio. Cuando se van agregando los saludos a nadie. Es buenísima la idea. Horacio Pagani. No tiene que ir a lugares nocturnos. Horacio Pagani está ahí, también, haciendo esto de conista. Pero él está comprometido. El negro está suelto. Como loco. En la edad justa, de la sexualidad, de vivirla, de... Vos tenés la teoría, la has expuesto muchas veces, que el que de joven ha sido aner, de viejo, es un viejo depredador. De grande. No es viejo. Aplica también a los homosexuales. El homosexual que es un viejo depredador de grande. Pero es que el negro no, no. Para el negro no aplica porque el negro aprovechó toda la gama de la heterosexualidad. De la homo. El negro es un pansexual. Ah, ok, listo. Que todo le viene bien. Últimamente, los muchachos adonis... Esto se llama... Apolíneos. Apolíneo también. Un negro caliente. Porque nunca lo vas a ver con un, viste, empleado bancario medio petición. Uno más lindo que el otro. Ay, pero qué tributo. ¡Ay, qué tributo! Que son las delicias de Pachano. Escuchame. Negro caliente. Ya estamos pensando que los patea. Ah, sí. Sí, el ex de Muscari no le duró nada. Mirá, nada. Nada. Nada, sí. Y además, los procesos, estamos empezando a transitar un camino. Y después... Bueno, sería un camino corto, ché. Un camino corto. Claro, un pegaje justo. ¿Por qué tiene que ir hasta los dos? Un camino. Ahí está Ramón Mejía y lo largó. Y aparte, claro, imagínatelo. Yo me lo imagino el negro. Federico, te chupo todo. ¡No! Y él le contesta. ¿Qué cosas? Así. ¿Sabés lo que es el celular del negro? Lo tocas y te pierdes. Y herve. El que últimamente le anda haciendo honor a aquello de... Que el amor es una magia, es el negro oro, ¿viste? Porque la verdad que no está dejando títeres con cabeza. Y si no me cree, doña, a las pruebas me remito. No termina de enamorar a uno que ya se va gritando que pase el que sigue. Y si no los mata de amor, seguro que los deja malheridos. Román. Resulto. Mandanga. Maraca. No te puedes pasar. ¡Hátenme que la cachucha! Chicos, bájenlo. Este no era el tape, era otro. A mí me escriben mucho en Instagram. Entonces me ponen, hola, bebé, ¿cómo estás? Te quiero chupar todas. Lo repito porque vale la pena. Hola, bebé, ¿cómo estás? Te quiero chupar todas. ¿Y qué te toques? Esas son las cosas que me ponen. Pero a mí también. Uno empieza a jugar con el dedo, un dedo, dos dedos, tres dedos. Sí, algunos lo logran, pero bueno. Tenemos el archivo, a ver. ¿Qué te gustaba del negro? La voz, la piel. Sí, sí, ese cuerpo es sirena. Sirena hambrienta. Había comer todo. La última vez que viniste a este programa, estabas enamoradísimo. Que no había podido venir, ¿se acuerdan? Que el hijo no pudo venir porque no sé qué diablos tenía que hacer algo. ¿Qué sé yo? No sé, Panchito. Es un viejo verde o un negro piola. Si se lo digo todos los días, 50 veces por día, por WhatsApp, por teléfono, a veces mirándolo a los ojos, es que te amo mucho. Ah, sí. ¡Sí, chiquito! ¿Y ahora de nuevo estás enamorado? ¡Pipi! ¡Tac! ¡Venga, otro! No, no, estoy... ¿Te estás conociendo? Sí, sí, hace muy poquito. No puedo decir que estoy enamorado, ni cosas por el estilo. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Diario Show. El nuevo novio del negro González Oro es el ex de José María Muscari. Instagram de Oscar González Oro. Hasta mañana. Empezamos una nueva semana juntos. Ah. Queremos saber, después de varios meses de esta separación con Mauro, ¿cómo estás viviendo esta nueva soltería? Bien, perfecto, muy bien, muy bien. ¿Costó al principio? ¿Has dedicado unas palabras? No, no, en verdad no, no. Pero soy bien, lo importante es que soy bien. Te la tomaste toda, chingüengüencha. Hay que tener cuidado, porque lo que decís, porque si una otra persona se siente bien. Es un amigo con... Con derechos. Correcto. Exactamente, nada más que eso. Por ahora. Sí. Un sinvergüenza. Hola, Tomi. Hola, Oscar. Hola, Oscar. Uy, justo este otra vez. Estamos, estamos saliendo con Guille. Muy bien. Bien, muy contentos los dos. Qué lindos. Hace un mes. Hermoso, hermoso, hermoso. Estamos empezando, como dije el otro día, un camino juntos y nos gusta y nos alegra y la pasamos bien. Este, es buen compañero, yo también lo soy. Está todo basado en base a que nos conocimos y, bueno, y pegamos onda y está todo bien. Fíjate esto. Tele bajo cero. Duró menos que un pancho. González Oro ya terminó con el ex de Muscari. ¿Qué va a hacer? Se perdió cinco kilómetros de p***. Sí, así es la cosa, Doña. El irresistible negrito viene a ser como una joyita preciada para más de un pretendiente. Con decirle que hasta se da el lujo de practicar el viejo y querido Usaintire. Y después me quieren hacer creer que no todo lo que brilla es oro. Hay que, el nuevo sex symbol de la Argentina. Que a mí me parece bien también que le eclipse un poco tanto espacio a los youtubers, instagramers, pendejitos. Un hombre de 60, en su mejor momento, disfrutando todos sus cuerpos. Un cuerpo, una sirena hambrienta. Yo cuando vi la entrevista que le hizo Vero Lozano, me dio la sensación de que eso duraba poco. Pero lo que más me llamó la atención fue que Vero también lo notó. Y fíjense que en la entrevista que está con el novio al lado, le pregunta en pasado... Esa es psicóloga también. Exactamente. Le pregunta, ¿qué te gustaba del negro? Y yo en un momento dije, eso fue un lapsus. Vero se dio cuenta que esa relación no iba a durar. No iba a durar, no iba a durar. No iba a durar, no iba a durar. Que ya estaba ahora. Ahora escucha. Pero, le dicen. No saben nada. Hacen unos pelosos. Pero escuchame una cosa. ¿Cómo lo voy a decir? El Aníbal. Pero pará. El error a veces es nuestro o de la prensa, si ustedes quieren, del corazón, que dice el romance de González Soro y Guillermo. Y por ahí es una cosa puramente sexual, genital, de placer físico. Y él es el que lo presenta como el amor de su vida. Sí, porque el otro le dirá, ponle una fotito conmigo. Hacete cargo. Vendiste algo que te duró 48 horas. ¿Qué va a poner? Acá estoy con Federico, unos polvos. Vamos a un camino. El camino de dos días. ¿Cómo es Natán? En Instagram, él también. Es un Instagram. En Instagram, él va colmando. Ah, porque me lo chapea a Seymamon hoy. Sí, lo vimos. Y lo decís así, fresco, como una lechuga. Está sorprendido. Esto es bien de macho. Le digo, mira. A ver, se chapó Flavio Mendoza, a cambio y voy en directo. Se chapa a Seymamon y se ha chapado otros cuantos. Había muchos testigos, sí. Viste, digo, porque esto, quiero que se vea. Y no quedó registro fílmico. Por lo cual, mañana traigo a Bendita el beso con Jay. ¿Va a haber un beso en vivo? No, no, en vivo no. Lo grabo y se los traigo. Un segundo beso. Hoy, mañana, fue hoy. Pero vos ya no le archivo el de Flavio Mendoza. No es la primera vez. Un beso en la boca no se le dio. ¿Te está gustando? Eso es quedarse con cara. Cuando tenga algo que decirle a mis hijos, se los diré. Soy como Paula Chávez. No, perdoname. Si un día hago así con el placar, hago... ¡Bum! Primero, ellos. Le arrancá la bisagra de una patada. A ver, ya lo tenés falseada a la puerta. La bisagra siempre es de... Sí, sí, sí. Ponle aceite o tírala. Un día de esta. Mirá, si alguien va a anunciar algo de acá... ¿Quién? No lo señalo. Nacho. No lo nombro, pero... Yo soy, pero no ejerzo. Nacho no es pansexual. Nacho es... Pardero. 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 Pinta. Dios. Mirá, son tipos... Cuando dice si pinta... Pinta. Es porque... ¿Cómo que si pinta? ¿Qué es? ¿Si pinta es qué? Es más banal, todo. ¡Listo!